Mientras Televisa prepara nueva versión de Mirada de Mujer, TV Azteca retransmite la original. En los foros de Televisa están que no los calienta ni el sol, debido a que TV Azteca les dio un tremendo madruguete del cual difícilmente podrán recuperarse. Y es que en plenas grabaciones de la telenovela Si nos dejan, nueva versión del melodrama Mirada de Mujer, la empresa de la Jusco ya comenzó a retransmitir la original. Aunque la telenovela colombiana Señora Isabel causó revuelo en su estreno, no fue hasta que se adaptó para la versión mexicana que rompió récords de audiencia bajo el nombre de Mirada de Mujer, con lo cual TV Azteca a finales de los 90 se ubicó en el radar de las telenovelas en todo América. Protagonizada por Angélica Aragón, Fernando Luján y Aritelch, Mirada de Mujer paralizó todo México cada vez que se transmitía en sus episodios, y fue tanto su éxito que nadie se había atrevido a retomar la historia por miedo a las comparaciones y el fracaso por no poder hacer una mejor versión. A poco más de dos décadas de ese triunfo, Televisa dejó atrás los miedos y a inicios de este año anunció que haría una nueva versión de Mirada de Mujer, teniendo como protagonistas a Mayrin Villanueva y Marcos Ornelas, con lo cual pensaban dejar atrás la exitosa telenovela presentada por TV Azteca. Ilusionados por superar la novela Mirada de Mujer, en Televisa ya se hablaba que su producción dejaría corta su similar, pero gran sorpresa se llevaron cuando se enteraron de que los dueños de la Jusco ya comenzaron a retransmitir la versión de TV Azteca. En un comunicado, TV Azteca aludió que Mirada de Mujer se volverá a pasar por la señal de A más en horario nocturno, y culminará justo cuando, si nos dejan, haga su estreno el próximo mes de noviembre por el Canal de las Estrellas. Aunque el canal por el que actualmente se retransmite la novela no es el principal de Grupo Azteca, sin duda causará estragos para Si nos dejan, pues el público ya habrá visto la versión anterior y habrá poca paciencia para ver de nueva cuenta la misma historia por Televisa. Lo peor para la producción de Si nos dejan es que la misma TV Azteca está explorando la posibilidad de volverla a pasar otra vez, pero por el Canal 7 en el mes de noviembre, justo a la misma hora que su similar se transmita por el Canal de las Estrellas. Para dar prueba de que lo anterior es viable, el mismo Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales ha comenzado a suzar al público para que le digan qué telenovelas quieren ver por señal abierta, y donde el nombre de Mirada de Mujer ha salido en primer lugar constantemente. Si por ahora Grupo Azteca ya dio el primer golpe por la señal AMAS y quiere dar la puntilla con la misma producción vía Canal 7, en Televisa están furiosos porque ya auguran un estrepitoso fracaso para su nueva versión de Mirada de Mujer, la cual pocos querrán sintonizar por lo desgastada que estará para esas fechas. Conscientes de que TV Azteca se les anticipó de fea manera, ahora en Televisa están volviendo a revisar el libreto para intentar cambiar las cosas y que el resultado no salga igual, aunque ya se comenzaron a grabar los primeros episodios y todo pinta para un fracaso rotundo, gracias a una incapacidad por innovar y su constante afán por los refritos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.